Hola, bienvenidos una semana más a este recurso adicional. Este día vamos a hacer una actividad que les va a gustar mucho. Pero antes de decirles qué es, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, muy importante una regla, las crayolas y el elemento principal es pintura blanca. Una vez que ya tenemos todos los materiales por aquí cerca, vamos a empezar. Manos a la obra. Vamos a iniciar por colocar los datos, nombre completo, título y fecha justo abajo del resorte. Una vez que los datos estén puestos, vamos a pasar a hacer nuestro diseño principal. En este caso vamos a necesitar nuestra regla para trazar una línea de 22 centímetros y colocaremos una pequeña marca justo en el 11, que es la mitad. Esta línea nos va a ayudar para formar un rectángulo. La siguiente línea, pero ahora la que irá en posición vertical, será exactamente 16 centímetros y colocaremos una pequeña marca justo en el número 8, que es la mitad. Con estas dos medidas vamos a crear nuestro rectángulo que en esta ocasión nos va a servir como ventana, ya que vamos a unir las pequeñas marcas que hicimos en la mitad de las líneas. Ya que tenemos el contorno de nuestra ventana, vamos a pasar a nuestro diseño. Aquí el diseño ya será completamente libre, respetando que estamos trabajando en una ventana. Entonces, podemos hacer el diseño de la ventana o bien dejarlo así y enfocarnos en mi diseño que estaremos observando desde la ventana. En este caso, aprovechando que vamos entrando en diciembre con el frío y que se acerca la navidad, yo quise hacer un paisaje muy navideño y colocar un muñeco de nieve. Ya que tenemos el diseño, vamos a pasar a la decoración que en esta ocasión va a estar a cargo de las crayolas. Yo decidí hacer mi paisaje de noche, entonces voy a necesitar mi crayola negra y con ayuda de mi dedo voy a difuminar algunos espacios para que no se vea tan negro todo el espacio y poder dar unos toques de gris. En cuanto a la nieve, como la nieve es color blanca y no podemos dejar tanto espacio en blanco, decidí colocar un poco de azul y difuminar en la dirección que yo elija, para poder dar ese efecto de nieve. Lo mismo realicé con el muñeco de nieve. Y por último, remarqué todos los contornos para que resacara mucho más y me quedara algo así. Ya que tenemos el diseño de la ventana y viendo el paisaje, que en este caso será invernal, vamos a pasar a la parte de dactilopintura. En este caso nos vamos a apoyar con nuestro dedo para poder realizar algunas gotitas de nieve. Antes de pasar a colocar la pintura directo en mi dibujo, voy a quitar los excesos en una hoja que tenga por ahí reciclada o bien en una servilleta. Esto me va a ayudar a quitar los excesos y sobre todo poder jugar también con los tamaños de las bolitas de nieve, ya que podré colocar algunas pequeñas, algunas más grandes y algunas medianas, dependiendo de la intensidad con la que te presione mi dedo y la pintura. Y al final nos quedará algo así. Cuando el resultado les haya gustado muchísimo, le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias. Que tengan muy bonito día, cuídense mucho y les envío muchos, muchos besos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.